Hay dos formas de aprender, leo y practico, o si no la otra, leo y practico por necesidad. No te preocupes tanto todavía. Tailwind me gusta para cosas más chicas. Me interesa ser arquitecto. Yo estaba pensando en empezar a comprar los libros de Robert Martin. La verdad que los profesores de la facultad dan asco. Ahora sí, la gente te escucha, no te preocupes. Ahora sí, si querés, vamos a hacer una cosa. Eso es adquirido de mi corazón. Preséntate. Sí. Bueno, yo me llamo Enzo Giacoya. Estudié la Tecnicatura en Informática ahí en la Universidad de La Pampa, acá en Argentina. Y bueno, después me di cuenta que la carrera no me había servido de mucho, la verdad. Así que empecé una diplomatura en la Academia Numen, en desarrollo web full stack. Terminé esa diplomatura y ahí empecé a estudiar cursos a full. Así que ahí ando, a full estudiante. Perfecto, perfecto. En resumen, en búsqueda de ese primer trabajo, ¿no? En búsqueda del primer trabajo, claramente. Me gusta, me gusta. Ahora, tu pregunta me gustó. Y me gustaría que vos me la preguntes en vivo. Acá, con dos cojones. Pregúnteme. Vale, dale. Sí, no me la acuerdo como te la pregunté en memoria, pero bueno. No importa. A tu manera. Sí. La idea sería... Que siempre nosotros estamos buscando cuando generalmente somos nuevos. Buscamos en aprender tecnologías. En qué tecnología aprender, en asalto el centro y todo. Pero no nos centramos en verdaderamente en muchas cosas también que importan. Que es verdaderamente parte a veces de escrituras, como lo que es la climática y todo. ¿Qué tendríamos que estudiar, además de los lenguajes, para poder ser un desarrollador completo? Por ejemplo, yo estaba pensando en empezar a comprar los libros de Robert Martin. Ok, sí. Todos los libros de Robert Martin. Todos. Todos los que tiene, comprarlos. Perfecto. Y empezarlos a leer. Esa es una idea que tenía. Me gusta. La verdad que me gusta. Pero yo te voy a dar una alternativa. Vos justamente me dijiste... Vos acá, por favor, interrumpime en todo momento. Porque esto es una discusión, no un monólogo. ¿Bien? Que es distinto. Dale, buenísimo. Charla de pares. ¿Tenés un café o una cerveza a mano? Sácalo. Así, a ese nivel. Dale, dale, buenísimo. Entonces, la idea es la siguiente. Yo quiero preguntarte. Dentro de todo este mundillo. ¿Bien? ¿Hace cuánto realmente programás? ¿Cuándo fue la primera vez que tocaste una terminal, por así decirlo? ¿Bien? Olvídese. Literalmente, en la facultad, programé en Pascal. Yo también, yo también. Con Pascal programé. Que ahora no me acuerdo mucho cuánto era el IDE. Que, bueno, programé en el 2018. Y solo aprendí, bueno, más que nada las estructuras. De ahí. De la programación, arrays, objetos, viste. Lo típico. Sí. No mucho más. Y después aprendí un poco de HTML, CSS. Ni allá, script. Así que no aprendí básicamente un joraca. No aprendí nada. Ok. Y ahora, ¿qué estás estudiando? ¿Qué es lo que te está gustando? ¿Qué tecnología te está gustando? ¿Te gusta más el front? ¿Te gusta más el back? ¿Te gusta más? Te voy a decepcionar. Te voy a decepcionar. Soy full stack. No, mentira. Soy fronen. Soy fronen. Ahí me gustó. Estaba a un pelo del baneo. No te preocupes. Es más, me decías. Soy full stack especialista en Tailwind. Éxitos. No te veo más. No, no, no. De acá, baneado de palia. Es más, gracias a vos, estoy por arrancar a programar más con... Ah, programar no. Mejor dicho, a usar más. Si es módulo. Me gusta. Porque uso bastante Tailwind y Tailwind y... Tailwind, Tailwind. Así que... Está bien, está bien. Nada. No te preocupes, no te preocupes. Para mis proyectos personales, obviamente que si arranco en una empresa, ni a Pepe voy a trabajar con eso porque se va a hacer mucho lío. No te preocupes, no te preocupes. Mirá, te voy a decir una cosa y esto lo voy a decir acá para todo el mundo. Tailwind me gusta para cosas más chicas, ¿sí? Para proyectos chicos, exacto. Está bien. Pero para una cosa muy grande, yo prefiero un small use y tal. Como mi laburo y todo lo que hago generalmente es para cosas grandes, voy por eso. Original, CS. Claro. CS. Exactamente. Sí. Yo también. Muy bien. Y estoy con React. Ok. Me gusta. Ahora actualmente Next.js. Perfecto. Perfecto. ¿Y empezaste con React o empezaste con Next.js? Ojo con esta respuesta. No. Fui en orden. Todo lo que es primero HTML, CSS, JavaScript, React y ahora Next.js. Perfecto. Muy bien. Ese orden es perfect. Entonces, te voy a decir algo y no quiero que te decepciones. ¿Bien? Tranquilo. Todo a su tiempo. Eso es lo que te voy a decir. Todo a su tiempo. Porque justamente vos, ahora que lo veo, en cantidad de años, ¿cuántos años hace que te metiste en esto? Así, en cantidad, números. Y dos años y seis meses, siete meses. Menos de tres años. Mucho menos de tres años. Perfecto. Tres años estás buscando tu primer proyecto y te voy a decir una cosa. ¿Bien? Me gusta que estés interesado. Me gusta que estés pensando en esas cosas, que ya estés pensando en estructuras, en arquitecturas, en ver cómo se comunican las cosas. Está espectacular. Lo que sí te diría, por ejemplo, si te vas a comprar esos libros, que te los súper recomiendo, pero para mí Ercey Martin es Dios. ¿Bien? Es así. Por eso me los iba a comprar, por vos. Porque no lo conocía. A mí ese tipo es, pero, ¡buah! Una cosa de locos. Entonces, de todos esos libros, agarrate el de Clean Coding, que te va a enseñar a programar más, justamente como el nombre lo dice, de manera limpia. ¿Bien? Genial. Eso me gusta. Tirale por ese lado, de todas esas, en ese. ¿Por qué te lo voy a decir? Porque generalmente, cuando ahora vas a empezar a entrar en este mundillo, cuando toque esta primera empresa, obviamente, vos no vas a ser el encargado de hacer la estructura, de hacer la arquitectura, y ese tipo de cosas. Entonces, igualmente quiero que te intereses, igualmente quiero que lo estudies, ¿sí? Pero a tu tiempo. Me interesa ser arquitecto. Me interesa ser arquitecto, así que, y lo planearía, lo planearía, no lo planeo, me imaginaría hacerlo a los 35, 34, 94 recién. Antes, antes. Tenés 24. Mirá, yo me hice arquitecto a los 28, una cosa así. Y vos tranquilo. O sea, a tu tiempo. Esto es lo que todo el mundo no entiende. Vos podés llegar a lo que vos quieras hacer en el tiempo que tu cuerpo y tu mente lo predisponga, y tu actitud. O sea, vos realmente, una persona, ¿bien? Hay dos tipos de personas. Hay una persona que le da con todo, pero se empapa y se da tiempo de descansar, que es muy importante, y llega a posiciones que otra gente, ¿bien?, que hace justamente las cosas mal, en tiempos distintos, se obliga a hacer algo que no es, se compara con el resto y demás, llega mucho más tarde. Entonces, está bien lo que estás haciendo, hiciste las cosas en orden, haces las cosas a tu tiempo, estás así como interesado en seguir aprendiendo cada vez más cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero de vos, bien? Yo lo que quiero es que cuando entres en tu trabajo, que lo vas a conseguir, ya te lo estoy diciendo, vas a entrar en este trabajo, y yo quiero que seas una persona que cuestione todo. No quiero que seas un mandado, como decimos acá. No, no quiero que seas mandado, no quiero que te digan, esto es así, no. Y si vos decís sí, no, no. Exacto. Vos, por ejemplo, ¿por qué te digo esto? Si vos traes un proyecto, vas a ver que la estructura, y te lo estoy, ya te lo digo, el 99% de las veces es una, ¿bien? Ya te lo estoy diciendo. Yo quiero que vos seas la persona que recomiendes otra cosa, ¿bien? Yo quiero que vos seas la persona... Y acá podríamos hacer una screaming. Claro, una screaming architecture, ahí, fíjate que acá, las carpetas, esto, ¿bien? Entonces, ese tipo de cosas quiero que estés ahí, ¿bien? ¿Por qué te lo digo? Porque cuando entras en una empresa, la mejor forma, y esto es algo que no entiende nadie, la mejor forma de entrar y que te conozcan y todo, es la de la persona que aporta, la de la persona que cuestiona, la persona que se interesa y que demuestre interés. Ese es el tema. Y a mí me gusta participar, a mí me gusta participar y ayudar a la gente. Y intento ayudar al que no sabe. Bueno, yo siempre me gustaría, desde siempre, ser alguien alto en la parte de la programación, estar bien arriba para poder ayudar después a las personas más juniors, a los trainees, a los que no saben mucho y ser un sostén para ellos. Porque mucha gente que es senior o semi-signor discrimina al junior o al trainee y lo trata mal. Entonces, a mí me gustaría cambiar eso desde mi posición. Entonces, bueno, cuantos más, yo creo, senior haya, así como vos, Alan, va a cambiar la cosa. Pero bueno, falta mucho. Vos a tu tiempo, ¿bien? Vos a tu tiempo. Siempre. Primero, gracias por las palabras. Eso ya te lo estoy diciendo. Y además de eso, el tema de libros. Lees. Me gusta que leas, me gusta que te interrises, pero de vuelta a tu tiempo. Si vos te mandás algo, ya mismo, leyendo cinco libros por día, vas a tener un problema. ¿Cuál es el problema? No te va a dar la mente para asimilar todo y si te va a empezar a olvidar cosas. Entonces, la mejor forma es ir aprendiendo sobre la marcha. Y esto es algo que no muchos te lo recomiendan. Para mí, siempre que hay que aprender algo nuevo, hay que pisarse en eso. ¿Bien? Hay que decir, por ejemplo, no sé, hay dos formas de aprender. Leo y practico, o si no, la otra. Leo y practico por necesidad. Por ejemplo, esto es un proyecto. Me piden que tengo que mandar el token en un endpoint. No tengo ni idea cómo hacerlo. Ahí investigo, veo cómo se hace, veo qué alternativas hay, practico, pongo algunos ejemplos, veo cuál es la mejor opción para mi caso y ahí tiro mi código. ¿Bien? Y eso es lo que tenés que conseguir. Entonces, ¿por qué vas a ponerte a estudiar algo que todavía no existe para vos? ¿Bien? Entonces, despacito, tranquilito. Sí, a veces uno se apura, me ha pasado y te saturás. A veces no. Yo me he hecho, que seguro ahí a los chicos del chat a muchos le pasa, que te anotaste, haces mucho... Está bueno hacerse un manual de que hay que estudiar, ¿no? Pero hay veces que te lo haces tan arrajatable el manual de lo que hay que estudiar. Yo soy muy a veces estructurado, eso lo he cambiado con mi psicóloga. Que a veces, nada, te pones nervioso, ansiedad, te agarras, te tiembla el cuerpo que ya no sabés qué hacer, te pasa. Pero bueno, se controla, se aprende a controlar y eso está bueno. Me parece perfecto. Yo te digo, eso es una cosa que es muy difícil de darse cuenta y hasta el día de hoy a mí también me cuesta, ¿eh? Así que tranquilo. Me cuesta mucho tratar de centrarme en una cosa. Yo también estoy con 40 cosas a la vez. Pero día a día, de poquito a poquito, no te frustres, no te pongas demasiadas cosas encima y andá por partes, como venís haciendo. O sea, vos continúas, ¿sí? Y me encanta que te interiorices y que quieras tener este interés de aprender más cosas. Pero también darte tiempo a descansar, a aprender las cosas de a poquitito y paso a paso. ¿Bien? Gracias, Alan. Gracias por tus palabras y, bueno, capaz que algún día choquemos en alguna empresa. Ojo, sí, sí. ¿Por qué no? Me ha pasado, ¿eh? Te lo digo, me ha pasado. Ojo. Que tenés una comunidad muy grande. Algunos de acá, alguno va a llegar con vos. Ojo. Estás formando muy buena, muy buena gente estás formando. No te das una idea de los programadores que estás formando. No te das una idea. Mirá, yo lo espero. Con todo el esfuerzo que me está costando esta gente, mirá, más vale que sea así. Sí, sí, ni lo dudes. Entonces, sos muy, mirá, te tendrías que haber dedicado a ser profesor en la facultad. Porque la verdad que los profesores en la facultad dan asco. Y vos, como profesor, sos excelente. Gracias, papu. ¡Qué gran! Profesor excelente. Así que nada. ¿Qué gran? ¿Qué gran? Acá me están diciendo, el máster del BIM me está diciendo. Mirá, otro. No, en serio, gracias, en serio, por las palabras. Y te digo, sos el primero que quería meter acá, porque sos uno de los que más veo activo. Yo leo todos los mensajes. Para que vos veas que yo leo todos los mensajes. Yo te digo que los leo, los leo. ¿Bien? Es así. Sos un ídolo, Alan. Siempre intento, nada, recomendarte, comentar e intentar ayudar desde mi parte. Sé que es muy difícil ser influencer, porque es complicado. Pero vas a llegar muy lejos, porque para mí sos literalmente uno de los 4 o 5 mejores programadores de acá, del mundo que he visto. Así que, bueno, a meterle, ¿eh? Muchas gracias, Pacurby. Muchas gracias. Le voy a meter. Bueno, no te preocupes que le voy a meter. Voy a dormir un poco. Ah, no decaer. No, es imposible. Acá no decaen. ¿No decaer? Acá decaen los perdedores, loco. Eso. Mirá, yo estoy, mirá, así nomás. Yo estoy acá más paradito que el que se haya tomado 4 Viagra. Olvidate. Acá no me sacan. Alan, Alan. Vos tranquilo. Bueno, mister. Encima tenés de cualidad, de calidad y de cualidad que sos de la misma ciudad en donde vive mi tío. ¿En Mar de Plata? Sí. Olvidá. Ahí viene gente con mucha... Por eso sos feliz. Por eso sos feliz. Olvidá, te lo juro. Sí, Alan, bueno, te dejo tiempo para que hables con las demás personas. No quiero ocuparte todo el tiempo a los demás chicos. No, ni un problema. La verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haberte animado. Te digo que es muy difícil. Bien, así que gracias por haber estado acá. Y tranquilo. Gracias a vos. Quedate en el chat, eh. Quedate en el chat. Sí, obvio me voy a quedar. Te voy a buscar todos los días, eh. Te voy a estar alquiar. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias, en serio. Te sigo a todas partes. Dale, Alan. Ahí va. Abrazo grande. Nos vemos, locura. Nos vemos, Alan. Chau, chau. Chau, chau. Ahí está, gente. Espectacular. La primera persona, por favor, un aplauso, eh. La verdad. Un aplauso ha estado espectacular. Tipazo, dicen acá. Olvidate. Olvidate. Se la recontraguanta, tipo. Se la recontraguanta. Yo te digo una cosa, eh. Es muy complicado lo que él acaba de hacer. ¿Ustedes saben lo guapo que hay que tener para meterse en un stream de otra persona y que lo está viendo mucha gente? En serio, eh. No es joda. Esto no. No, papi. No. Esto es complicado. Así que, en serio, un buen aplausito. Un buen, buen aplausito. De paso, ¿qué les parece, gente? ¿Les está gustando este spot? Así. Esta cosa nuevita. Nos vemos. Bye-bye. Chau.